Así es efectivamente compañeros de HCH, medianoche tal y como ustedes lo dan a conocer, mucha atención a este informe de último momento. En el barrio Lempira de Comayagüela, sujetos han interceptado a una persona del sexo masculino y sin mediar palabras le han disparado en reiteradas ocasiones. Han llegado ya las autoridades de la Policía Nacional y han acordonado todo el perímetro en tal sentido que está completamente cerrada la calle que da acceso a este barrio de Comayagüela. Se escucharon varias detonaciones de armas de fuego según los vecinos mismos que al salir minutos después de escuchar los disparos, se dieron cuenta que una persona estaba ya sin vida a un costado de esta calle adoquinada del barrio Lempira de Comayagüela. Viene llegando en estos precisos momentos la morguera del Ministerio Público para hacer el respectivo levantamiento cadavérico de esta persona del sexo masculino del cual hasta este momento se desconoce su identidad. No hay familiares en la escena, solamente las autoridades correspondientes y los vecinos quienes están bastante impresionados ante esta situación lamentable, este crimen que ha ocurrido en este barrio que es considerado uno de los más tranquilos en la capital hondureña, pero que se dan este tipo de situaciones de vez en cuando. Tal y como ustedes lo pueden apreciar, hay cualquier cantidad de elementos policiales en esta calle, la cual, repito, está completamente cerrada por las autoridades porque ya se estaría realizando en breves minutos el respectivo levantamiento cadavérico de esta persona del cual se desconoce su identidad de momento, pero sí sujetos lo han interceptado y le han disparado en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Estaremos al pendiente, compañeros, para saber de quién se trata esta persona que lamentablemente ha perdido la vida a manos de criminales en el barrio Lempira de Comayagüela y, por supuesto, les estaremos informando. Con las imágenes de Mauricio Pavón, el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, yo retorno con ustedes.